Y lógicamente pues empiezan a sobrevolar las burlas sobre determinadas cuentas madridistas, por ejemplo esta de Adri Real Madrid al que lógicamente todos le tenemos gran cariño porque lleva posteando un montón de tiempo sobre el equipo blanco bueno pues es lo que hablamos, yo personalmente opté por no entrar precisamente en si podían fichar o no fichar sabes que desde J Real Madrid en este sentido hemos sido muy muy cautos porque con la lección aprendida de Kylian Mbappé no queríamos obviamente entrar en el juego de que no iban a ser capaces, de que no iban a fichar, de que no sé qué y al final pues le han sacado un tuit que lógicamente ha retratado a Adri como ha retratado a muchos madridistas que incluido yo, aunque yo intenté no manifestarme al respecto pero sí que intentamos o de alguna manera nunca pensamos que el Barcelona pudiera llevar a cabo este mercado de fichajes que está llevando y dejadme que os diga que no es la única cuenta, por ejemplo Mancuer también se ha acordado de nosotros en este sentido nos ha pegado un buen rapapolvo y bueno pues se toca envainársela, no hay otra al final la verdad es que era un movimiento que no pensamos que el Barcelona fuera a llevar a cabo pero es que tampoco tenían otra, al fin y al cabo están sacrificando ingresos futuros por intentar, lógicamente, intentar volver a ser competitivos y a partir de ahí poder generar otra vez dinero y bueno pues en ese sentido vamos a ver qué tal le sale la apuesta pero desde luego finalmente nos están ahora sacando pues todos los tuits, retuits y todo este tipo de cosas que hacen tanto daño porque te dan a entender que en el fútbol nunca hay nada escrito y que hay que ser tremendamente prudente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!